El emprendimiento social es la mejor forma de ayudar a la sociedad mientras se obtienen utilidades de forma justa, aseguró el asesor Juan del Cerro. Y ahí fue donde conocí el concepto de la empresa social. Me pareció increíble que hubiera la manera de mezclar los negocios con el impacto social. Y a la hora de poder, cuando combinas los negocios con el impacto, pues la verdad es que cambia toda la ecuación, porque si creas un buen negocio, puedes crecer, puedes impactar a más personas. Existe el mito de que el impacto social, o sea que para generar impacto social es sacrificar utilidades, o que para generar utilidades es sacrificar impacto social. Y eso está equivocado. Si yo hago que mis servicios que impacte muy bien a la gente y que le alcance, o sea que sea accesible para ellos en costos, pues más gente voy a, más clientes voy a tener. Y lo mismo, mientras más inteligente sea la hora de crear el modelo de negocio, pues a más gente estoy impactando. Entonces, yo creo que hay que perder como esta visión de decir, al generar impacto voy a sacrificar las ganancias, sino al revés, más bien cómo mi impacto va a potenciar mi modelo de negocio. Para Agencia UBAC, Sara Arriaga.